El grupo de música mexicana Mariachi Roma Titlán participó este jueves en la fiesta de la música de Roma que se llevó a cabo en las calles del centro histórico de la capital italiana. En la plaza de la Rotonda frente al panteón, el grupo de música mexicana fue uno de los varios que actuaron en el marco de la fiesta de la música de Roma en su 33ª edición europea que se realizó el jueves 21 de junio. Desde 1983, año de su fundación, el Mariachi Roma Titlán desarrolla una intensa actividad, no solo como intérprete de la música vernácula mexicana, sino también en la búsqueda de canciones tradicionales y contemporáneas de ese género popular. En sus 35 años de vida, el grupo ha realizado infinidad de espectáculos en Italia y ha participado en reconocidos festivales internacionales de la mano de organismos públicos y privados europeos. con la finalidad de promover la música mexicana. Con información e imágenes de Mario Osorio Beristán, corresponsal en Italia, Notimex.